En San Juan, algo especial se está gestando. La magia comienza otra vez. La cordillera majestuosa invoca la luz del sol. Es el preludio de una fiesta. La nuestra. Cada febrero, San Juan sorprende en una nueva edición de la Fiesta Nacional del Sol. Cinco días que celebran la vida, el arte y el trabajo de esta tierra cuyana. La expresión libre y auténtica de nuestra historia y cultura. La maravillona. Cinco días queственный, suicidio, una nietaña. backs la seca y твор NOivi. En el primer momento срав restaurado a los que tenía que saber personas. Exposición y Feria Temática En Previo Ferial 40.000 metros cuadrados Que concentran Las principales actividades productivas De nuestra provincia Industrias, emprendimientos Gastronomía y artesanías regionales Cada noche Importantes espectáculos De artistas locales y nacionales Aportan su talento Frente a más de 80.000 espectadores Carrusel del Sol Más de 25 carruajes Se vuelven espejo De la personalidad De los 19 departamentos Encabezados por las candidatas A Reina Nacional del Sol Cada carruaje simboliza La historia, la producción Y singularidad De cada uno de ellos A través de 2 kilómetros de recorrido 120.000 personas Son testigos del despliegue creativo Del Carrusel del Sol Que viste de encanto La principal avenida de la ciudad Espectáculo final Todos los años La Corrillera Es el escenario natural Que reúne a más de 100.000 personas En el Autódromo Eduardo Copelo Para disfrutar de un espectáculo artístico Impactante Y la coronación De la nueva Reina Nacional del Sol Dos mil metros cuadrados de escenario Trescientos artistas en escena Mil quinientos trajes Trescientos sesenta y cinco días De preparación Más de 3.700 personas Trabajando directamente Más de 6.000 trabajadores externos Sumados a este proyecto El espíritu del vino argentino Bebida Nacional Vibrará con intensidad En esta nueva edición De la Fiesta Nacional del Sol Hay que cantar De nuevo el vino Besar las manos De la alabranza Y los dos niños Pero esta vez Todos unidos Únicamente todo un pueblo Puede crear este canto Y este vino Pasión Asombro Alegría Sentí San Juan Del 21 al 25 de febrero Viví Fiesta Nacional del Sol Dos mil doce Fiesta Nacional del Sol Fiesta Nacional del Sol